Hola amigos, ¿cómo están? Hoy analizaré el manga Relatos Terroríficos de la autora Kanako Inuki, que para muchos es considerada la reina del terror. En esta ocasión, Satori Ediciones recoge las mejores historias realizadas por esta autora en un solo tomo. El manga tiene una sobrecubierta bastante bonita de un color rosado y se nota que hay mucho detalle en lo que se refiere al diseño. La sobrecubierta además tiene una breve biografía de la autora y una descripción bastante pequeñita de lo que tú podrás encontrar en el tomo. Sería prácticamente imposible que tú pasaras por tu local de cómics o mangas favoritos y no prestara atención a la portada que tiene este manga. Otra de las cosas que le podemos agradecer a la editorial es contar con un marca páginas para que no nos perdamos al momento de retomar nuestra historia. La portada y la contraportada tiene colores gradientes, en donde predomina el blanco y el negro. El lomo tiene una pequeñísima fotografía de lo que es la portada principal. La calidad de este ejemplar se nota a simple vista que es bastante buena. Hay una ilustración similar a los trabajos que realizaba Durero en sus grabados. Me gustaría dejar un punto claro. Si tú vienes buscando un trabajo similar a lo que realiza Junji Ito, quizás esta obra no cumpla con tus expectativas. Este manga nos cuenta 6 historias que no tienen un hilo conductor entre sí. Muy similar a lo que podemos encontrar en algunas películas de antologías, como por ejemplo Cuentos de la Cripta o El Baúl del Horror. Otra de las cosas que hace en particular este manga es la presentación de los personajes. Este estilo es propio del manga clásico. Me recuerda al trabajo realizado por Kazugumes, Shigeru Mizuki e Idechi Ino. Me gustaría contarte una curiosidad que encontré en este manga y es respecto del personaje que estamos viendo ahora en pantalla. El protagonista de esa historia está inspirado en el libro El Coleccionista de 1963, que dos años más tarde fue llevada al cine bajo el mismo nombre. La idea se centra en un chico que se obsesiona con las mujeres y las ve como unas verdaderas mariposas. En el manga nos podemos encontrar con una referencia que hace la propia autora en donde se siente de algún modo seducida por este tipo de protagonista. Sin embargo, el amor que llega a tener Kanaku Inuki por este personaje va mucho más allá, ya que incluso se realizó un ova respecto de esta historia. Tanto el protagonista de esa historia en específico como el de la película se encuentran obsesionados con las colecciones de mariposas. Otro de los personajes que me parecen bastante interesantes es Kurumi, la protagonista de la primera historia de relatos terroríficos. Esta es la segunda vez que aparece esta protagonista, ya que la extinta editorial Mangaline publica hace muchísimo tiempo Present en tres volúmenes donde se entiende muchísimo mejor el papel que juega esta niña. Kanaku Inuki también se da el tiempo en esta obra de señalar sus cinco mangas favoritos, en donde señala al gran Kazoo Mesh. La segunda historia se titula Bukita Lolita. El argumento se centra en una niña pequeña que quiere jugar a ser grande a la fuerza. Se encuentra con un chico que entiende el conocimiento y la habilidad, pero sin embargo al momento de crecer solo crece su cuerpo, pero no su mente y eso es lo que genera el problema. La tercera historia gira en relación a dos hermanas. Una es Sasori, que significa escorpión, y la otra es Sanagi, que significa larva. Lo que hace la hermana mayor es molestar a Sanagi. Sin embargo, esta última recibe un regalo que es una muñeca y todo lo que le ocurre a ese juguete repercute en su hermana mayor. La cuarta historia se titula La consulta de lo insólito. Una chica visita a un médico y le dice que está profundamente enamorada de un chico que ella ha idealizado leyendo mangas. El doctor cree que esto es puramente mental, sin embargo se comienza a dar cuenta que la imaginación de la chica puede llegar a hacerse realidad, provocando un final espantoso. La quinta historia se titula Un deseo cumplido y trata sobre una princesa que al momento de nacer no puede ver. Sin embargo, todos sus súbditos le dicen que es tremendamente bella. Ella se cuestiona si le dicen la verdad o si solo lo hacen por compromiso. Sin embargo, busca todas las maneras para poder volver a ver y se lleva una desagradable sorpresa. La sexta historia se titula Tatari y trata sobre una chica que va al colegio. Ella es víctima del acoso escolar de todas sus compañeras. Quienes creen que es capaz de lanzar maldiciones, mal de ojo o es una persona agafe hasta que una compañera decide defenderla. Finalmente, Kanako Inuki nos cuenta cuáles son sus cinco películas de miedo favoritas y cuáles son las cinco experiencias paranormales que ha sufrido en su vida. Considero que es un buen manga de horror que cumple con su función. Sin embargo, en un principio cuesta acostumbrarse al estilo de la dibujante. Espero que mi reseña te haya gustado y nos vemos mañana. No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que cada vez te quiero más.